Ah, ah, para ponerle en el aire, en el aire En el aire, 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 en el aire Llego y lo sufoco, no somos el castro y el loco, lo que le castro a los locos Por eso siempre de la tierra saco al topo, este vato en retiro se mira en el rostro Y viene contra justo nosotros, justo nosotros, esto es una guerra Los ascendidos se sienten hijos de perra, los ocrestes subieron hasta el cielo Pero aquí el maestro siguió dando guerra a la tierra Aguántame tantito para entenderte una, casi no te vemos cuando vas a la laguna Vamos a ver ahora que figuras, no rapeas también, desde que te quitaste la dentadura Sí, pero así puedo yo matar a todos, lo puedo hacer hasta de diferente modo Que soy un topo lo que me dice este joto, pues a huevo soy minero, te puedo quitar el oro Quitar el oro, que yo soy el pirata con mi tesoro, quítame el oro Porque aquí este vato ya no parla, tú sí estabas peleando el décimo de la tabla De la tabla y el éxito de impuesto, improvisando aquí todos agradezco Porque sabes que aquí no hay un parantesco, no me ves en la laguna, en los barrios le presento Agulla o en la laguna, casi que me acompletas una Entonces tú que vienes y que me criticas Claro, tú eres el minero y el gordito el que te pica El gordito el que te pica, yo el que te quito todos los diamantes Que te puedo quitar a todas tus amantes Ahorita N y D voy a hacer que tú pierdes Te quito el perico pa' que se te quite lo verde Lo verde, verde, rica, rica, rica Este morro le puse pica, pica Me llevé a tu chica, chica Después mastiga esta rica Vergota que se nota que es un pito que te pita Digo que lo quita pero quiero que repita Porque cuando improviso sabes que te agota Quítalo chica, esto es que lo influya Porque el pendejo no puede conseguir la suya En serio tú te aguitas de la nada, tranquica Pa' que llegue a tu paraguas No me dices nada, no sabes qué hacer Al rabiar, que es la única manera de poder aprovechar Si me quitas a mi morra yo no me voy a los puyos Esa madre que hago que yo lo intuyo Puedes quitarme todo lo que lo sea tuyo Tú me quitas a mi morra y yo te quito el pincho junio ¡Campo! Un aplauso, 3, 4, 4, pues Hay algo de real en eso No sé si te quedamos Ok, voy a saber si se que la tienen aquí listo El Fast, el Hox El Marito El Guaso Jeje Esa onda Ya sé Izquierda, Subieta, el Cava Derecha, el Rive y el Sergio 3, 2, 1 Un aplauso para M&D Sergio Ganaron y Felicitas al Subieta Por favor